¿Qué ha quedado eso? O sea, si realmente el gobierno ha podido hacer una intervención real en eso. Y el segundo tema, vicepresidente, usted ha hablado de la necesidad de coordinación de los diferentes entes, tanto el nacional, el departamental, como el municipal. En 2011 hubo una gran crisis por el tema de demanda de más horas de trabajo a los médicos. Finalmente, lo que se determinó en ese momento era que se iba a resolver el tema de salud en una cumbre. Esa cumbre no ha sucedido. ¿Por qué razón no ha sucedido? ¿Cuándo suceden esos dos temas, vicepresidente, para cerrar el tema? Sí. La caja tiene que contar con el consenso de la central obrera boliviana. Hemos intervenido para hacer una auditoría, no hemos intervenido para asumir la gestión. Quisiéramos hacerlo, asumir la gestión de la caja, invertir mucho dinero. Mejorar hospitales, mejorar salarios, barrer el nepotismo, barrer los contratos vinculados a parientes y amigotes, fuera. Exigir más trabajo a los doctores. Pagar más, pero exigir más trabajo, mejor trato. Yo estoy afiliado a la caja, Susana, hace 10 años. Nunca he ido. ¿Nunca has enfermado, vicepresidente? Me he enfermado. Prefiero curarme como perro con mi saliva, mis enfermedades, que ir a la caja. Le digo honestamente. He preferido que mi hermano me atienda. No he ido a la caja. Y pago cada mes dinero. Pero, te tengo pavorio a la caja. Quizás algún día voy a tener que ir. Le garantizo que voy a ir persignándome. Pero imagínese si eso nos dice el vicepresidente. Sí. Yo no puedo hacer nada con la caja porque está en manos de los trabajadores. Es parte de las estructuras corporativas que quedan de antes. Son los trabajadores que tienen el control de la dirección, de la directiva. Y cuando alguna vez hemos dicho, vamos a intervenir, casi nos amenazan con un paro general, bloqueo y movilizaciones. También tiene que haber una reflexión de los trabajadores. La atención que les dan a los trabajadores es pésima, es mala, con aparatos antiquísimos, con un maltrato malísimo. No sean los salarios. Supongo que malos también. Y no es gratuito. Te cobran, te cobran, sentarte te cobran, la ficha te cobran. Eso también tiene que formar parte de la revolución del sistema de salud. Todo el sistema que depende de gobernación, de municipio y del gobierno central, más las cajas, formar una estructura articulada donde el Estado no solamente invierte el 13. Si hay acuerdo para invertir el 15, el 18, el 20, lo vamos a hacer. Pero en base a un plan y a un acuerdo que nos dé una salud para los bolivianos. En esta gestión de gobierno de la que nos sintamos orgullosos. Dijimos que íbamos a cambiar las empresas públicas. YPFB. Nos costó, tuvimos problemas al principio. Ahora usted tiene una empresa estrella. Entre las 60 primeras de América Latina, la empresa que sostiene Bolivia. Hemos dicho, vamos a cambiar la salud. Es plan de este gobierno, de nuestro gobierno, en esta gestión. Y eso es comenzando este año que vamos a dejar a los bolivianos un sistema de salud, el que se sienta orgulloso. Sistema universal de salud, donde la gente sea bien atendida, con buenos aparatos, con buen trato, con servicios modernos. Lo vamos a hacer. Y si hay que invertir más, ningún problema, Susana. El problema no es invertir por invertir, sino que se lo haga como parte de un plan. Vamos a juntarnos con gobernaciones, con municipios, gobierno central, principal, inicialmente. Las corporaciones de la salud son las corporaciones más conservadoras que hay en este país. Ultraconservadoras, pero tenemos que oírlas. Si no ha funcionado la cumbre de salud es por la actitud conservadora del sector de salud. Porque defiende privilegios locales. No está pensando en lo universal, en lo que es común a todos. Está pensando en ellos, su corporación, su cuerpo, su grupo, su interés. Eso es corporativo. Carecen de interés universal. Entonces, hay que hablar con ellos, hay que hablar también con la COP y juntos ponernos de acuerdo. Pero quien va a conducir, quien va a liderizar esta transformación, tiene que ser el Ejecutivo. Junto con las gobernaciones, que tienen que poner dinero y gente capacitada, y junto con los municipios. Este va a ser un trabajo conjunto. Pero yo le garantizo que lo vamos a resolver. Vicepresidente, usted ha estado de viaje por Europa, ha estado dando algunas conferencias. Sabemos que esta mañana nomás ha vuelto de Grecia, está con... No ha dormido. No ha dormido, está con siete horas adelante. Queremos que nos cuente cómo ve la izquierda, cómo está viendo usted a Europa. Pero eso nos va a contestar al volver del corte, por favor, vicepresidente. Quédese con nosotros en esta casa, en nuestro hotel.